El presidente municipal de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, celebró que su municipio haya descendido un 67% en la actividad delictiva, gracias a las mesas de seguridad convocadas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En seguridad bajamos el 67% de los índices. La mesa de seguridad, amigo, es sin duda una de las grandes tareas que nos ha dado el gobierno federal y el gobierno del estado para dar resultado a nuestro municipio. Estamos sumados con toda la política de nuestro gobierno del estado. En entrevista de prensa, el municipio de Rosales Franco convocó a los acaltecos a sumar esfuerzos con los tres niveles de gobierno para seguir construyendo un gran dique en contra de la delincuencia. Hemos convocado a la ciudadanía que se sume a este gran trabajo, a los jóvenes que hoy están trabajando y las mujeres sobre todo. Con imágenes de Juan Manuel Corzo López, Walter Rincón Robelo, Trascendero Line Noticias.